Bienvenidos a Pachimalco y al Centro de Arte y Cultura Tonatiú. Buen día, soy el Chac y estoy rescatando el idioma náhuatl. En esta ocasión tengo el agrado de presentar un instrumento nuevo que fue inventado aquí en El Salvador. Por los sonidos que dio se le nombró el Totocuík, que en idioma náhuatl significa canto de pájaro. Fue inventado en este lugar, Centro de Arte y Cultura Tonatiúk, aquí en Pachimalco. Mi nombre es Roberto Wilfredo Pérez y soy conocido como el Chac. Este instrumento surgió rescatando el pito de vara, el pito de carrizo, que ya está a punto de extinción a nivel nacional. Rescatando nuestro ancestral pito de vara que da estos sonidos. Por casualidad surgió el Totocuík, Totocuík, canto de pájaro. Los sonidos que da son estos. Hay un pajarito que se llama el Dichoso Fui, y este nos da este sonido. Cristo Fuego Quisca Dí. La Chiltota, cuando busca comida, brica de rama en rama y canta así. Clarinero Zanate. Hay uno que se llama Pijullo, y el Pijullo canta así. El Chohui de Sudamérica. El Chepito. El Chensotle. Cuando pide agua. Hay uno que nos canta a la noche y nos canta de esta manera. Es conocido como la Aurora. El Pichiche. Guacalchilla. Pichoncitos de polomita cuando le dan de comer. Pollito. Y el que se come al pollito es el Gabilán. Huele el Gabilán, ve la presa, se alegra que va a comer de este silbido así. Y luego se dejen en picada. Cuando usted es del árbol y quiere cazar, entonces canta así. Al hermano de papá o de mamá le llamamos así. El instrumento se llama Toto Quique y este es el canto del Toto Quique. Toto Quique. Doble. Para tocar este instrumento ustedes no necesitan saber las notas musicales. Es como que vieran el canto del pájaro. Luego lo silbaran. Al momento de soplar por la boquilla es como silbar sin sonido y es como hablar sin voz. Dependiendo de cómo le pone la mano en la punta de las boquillas cambia los sonidos. Lengua arriba, letra R. Y aquí va el primer sonido. Doble. Si tapamos acá suena diferente. Quisca di, quisca di. Fut, 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 fut. Chaui, chaui. Y así funciona. En base a silbos o palabras apagadas. Dentro del rescate que tenemos también tengo el grado de presentarles el trompo coyote. Este instrumento es un juguete y es de origen prehispánico. Rescatado desde la memoria histórica, perdido en la memoria histórica el trompo coyote. Está compuesto por un jícaro o morro, un eje de madera, un tirador de madera y una cuerda. Según sé, este juguete es de origen prehispánico. Panchimalco es el único municipio y nosotros como el Centro de Arte y Cultura Tonatiuh lo estamos presentando. El trompo coyote. Con este juguete han jugado un restaurante. Y aquí va. ¡Bienso mío! Si cuci no pones usted con ayuta, Asunto, si cuci me escuane y cuyuta. Dormite niñito, cabeza de ayote, Si no, te comerán, trompo coyote. ¡Bienso mío! ¡Bienso mío! ¡Bienso mío! Gracias, gracias.